Hace mucho, mucho tiempo que no vengo ni piso este lugar, ni veo esta vista, ni a tanta gente tomando fotos, ni hago esta actividad que es comprar. Estoy en el ferry de Staten Island, uno de los lugares que más me gustan en la ciudad, y me estoy yendo 25 minutos cruzando el centro de Manhattan hacia el Empire Outlet. Este es el único outlet, centro comercial barato de Nueva York, que no es muy conocido por tener lugares baratos, pero vamos a ver, tenemos que comprar, tenemos que confirmar, tenemos que comprobar y a ver si todo lo que dicen es verdad. Este outlet ha sido uno de los varios esfuerzos que ha hecho la ciudad para atraer al público local e internacional hacia Staten Island y se queden ahí para gastar tiempo y dinero, porque es una de las partes de Nueva York que menos se visita o menos se gasta y menos se pasa, tío. A ver, el plan medio que le funcionó a la ciudad, medio que le funcionó, porque una vez que se abrió, la gente comenzó a quedarse un poco más tiempo y a gastar más dinero. Todo comenzó en el 2015 cuando comenzaron la construcción y estuvo planeado para abrirse en el 2017. Hubo retraso, hubo demoras como todo en Nueva York y se abrió en mayo de 2019 con solamente 30 tiendas. De las 70 que podrían caber, pero planeaban tener hasta 100 establecimientos. ¿Qué pasó? Planeaban tener un patio comida más grande y un café, una cervecería y muchas cosas más. Pero llegó el 2020 y llegó la pandemia y se fue todo. Se fue todo bastante al carajo porque no pudieron pagar la hipoteca, se obtuvieron que ir a juicio hipotecario con el banco y con el inversor más grande y en el 2003 fueron a subasta y uno de los inversores lo compró por muy barato, porque les debía plata y tuvo que haber algún arreglo ahí. Pero en el 2022 había 60% de establecimientos que estaban vacíos y toda la capacidad que tenía. Era un mall fantasma, no venía mucha gente y eso causó que muchos negocios también se vayan o no quieran invertir en esta parte de acá. Tienes el ferry gratis y tienes una vista maravillosa de Manhattan. Esto con buen clima es una maravilla, pero sin buen clima y sin tiendas donde comprar, que al turista viene a hacer eso, es una fórmula para el fracaso. Vamos a comprar. Ya llegamos. Bien, está vacío. Toda esta parte de allá de la entrada está vacía. Arriba vamos a ver. Vamos a entrar a Old Navy. ¿Hola? ¿Le aplicamos el descuento después o ya está aplicado? Tiene que aplicar el precio. Extra. El precio que está acá ahorita. A ver, 50% de descuento. 40% de descuento. ¿Esto está cuánto? Old Navy, California en M. No hice el precio. Pongan, acá está el precio. 34,99. 40%. Mira, estos jeans acá están 45 con el 40%. Ustedes ya calculen. Y si quieren otro estilo straight, tienen acá también este igual. Creo que todos los jeans están iguales. 45. Se rompió. Esta es la palabra que todo el mundo busca, ¿no? A veces. El clearance. Esto yo creo que ya está con descuento. De 45 a 31. Este es más fácil. Acá a veces el precio directo. Uy, esta vista bonita, ¿verdad? Para el veranillo. Short para mujeres para correr, me parece. 20 dólares con el 40%. O sea, como 10 dólares, 12 dólares más o menos. Acá hay... Este está igual que los hombres. 45 con 40%. 50%. Creo que tienen como un 50% de establecimientos vacantes todavía. Por eso que siguen pensando qué hacer con el... Con el outlet. Yo quiero ver la vista de acá. Esperen. Hay gente que sí compra, ¿eh? Realmente sí compra. Miren esa vista. A ver, lo que yo sé es que hay dos tiendas acá que pegan muy bien con los... con los turistas internacionales, que es Nike, que está acá... Acá tiene una... Un factory. Y Levi's, o Levi's, como le digas. Que también tiene acá una tienda bastante grande. Ah, miren. Esto no sé qué es, pero está a 3 dólares. Son como DVDs. No sé si estaban 20, pero están en 3. A ver, también hay mucha mentira en estas cosas con los precios. O sea, también tienen que saber eso. Mira, jeans. Todo esto es de mujer, me parece. Estas son faldas. 20 dólares. Uy, no están tan... 10 dólares los polos. Mira, la calidad es delgada, pero... Jean Michael Basquiat es de la marca. A ver, tienen... Compra uno. El segundo con 50%. Estos están de moda bien. Los cargos, ¿ve? Me parece que este tema son ropa de mujer. Si están buscando ropa de mujer, este lugar está. Depende del estilo que estén buscando, ¿ven? Yo tengo que ir a Nike. A ver, encontramos la tienda Nike, ¿ven? Aquí estoy buscando zapatillas así negritas. Vamos a primero el clearance que siempre encontramos. A ver, quiero buscar zapatillas no, estas son feas. A ver, esta de acá. No. No. A ver, ¿esto cuánto está? Precio retail, 70. Acá está 60. Ese es el problema, que puedes encontrar el modelo que te guste, pero la talla no existe. Porque hay una talla de todo. A ver acá. Mmm, está tan bien. De 70 a 50. No, muy grande. Este es el primer outlet que he encontrado en Estados Unidos. Nike, no hay locura de gente. Y hay mercadería, se sabe buscar. Pero está tranquilo, al menos. No se están peleando por las cosas. O algo así, pero no es mi talla, ¿ven? 9.5. Otra cosa que yo siempre digo es que si saben su talla, también pueden comprarlo en internet. Puede salir más barato, quizás. Quizás. Si no tienen tiempo también. Ah, yo lo compro por internet. Ahora encontró páginas. Son las max, creo, no sé. Sí, max. Precio retail. Acá dice que está 180. Es lo que dice, 185. Y acá está 110. No encontré nada. No encontré lo que buscaba. Y es normal en un outlet. Pero si tú vienes con la intención de tener una experiencia de outlet de Estados Unidos, definitivamente este lugar no es. Pero sí, si estás cerca de la ciudad y quieres comprarte algo y no tienes tiempo para irte a los gigantes, puede cumplir. Puede cumplir con su objetivo. Hay un par de tiendas más que quiero. Esta se llama, para los que saben, Nordstrom. Nordstrom Rack. Como la tienda de Nordstrom, que es una tienda media cara, pero la versión barata. Te das cuenta de entrada, si hay algo para ti. Yo creo que aquí no hay muchas cosas para mí. Pero sí tiene marcas. Pero no veo que haya algo que atraiga mi mirada. Yo ahora que vivo un rato en Nueva York, lo que veo que vieron los inversionistas, dijeron, está al frente de Manhattan, el ferry es gratis, acá hay espacio, es más tranquilo, quizás es más seguro. Pero bingo, acá lo hacemos. Llegó la pandemia, lo jodí un poquito, pero después no levantó nunca. Parece que nunca despegó, pero tiene un potencial tremendo. Espacio verde por todos lados. Estás cerca del costado del agua. Con clima lindo, ese jardín de cerveza hubiera sido perfecto. Tienes acá Banana Republic y tienes H&M. Banana Republic, yo creo que vamos por allá. Acá te dice de entrada, 50% descuento en todo. Factory, ¿ven? A ver, está a 90, 90 con 50%, 45. También tienen estanterías vacías, ¿eh? No sé si será siempre así, pero ahí estoy en varias tiendas. O quizás es así, o quizás es así, miren, aquí también. Y arriba. ¿No? Las cosas en Banana Republic, 40%, 110 dólares. Ah, estamos en Gap. Es una marca que más me gusta, creo. A ver, estos son como vestidos, 50%, 20 dólares. Bueno, XXL. Ya se gastaron todos los M y los L que se usan más, me parece. Pero está 20 dólares, a ver, no está tan mal. Las poleras famosísimas. Esto está con 50%, no dice el precio. Que el precio normalmente lo cortan o se cae. 50 dólares. Está 25 dólares ahorita esto. No, 30. Mira la cantidad de colores que tienen, ¿eh? Edición, son Looney Tunes, 30 dólares. Esto, esto tiene potencial, ¿eh? 50%, está en 20 dólares con moneda. La verdad que me ha dado frío. No soy como Selena Gómez que entra a Coach o a Louis Vuitton y se compró un abrigo. Yo entro a Gap, a Lawlet, abandonado. Estaba en Island y me compro. Ah, esto está súper delgado. La calidad es mega delgada. A ver, estoy dudándolo. O sea, me gusta, me gusta esto. Pero la calidad es súper delgada, ¿eh? Pero sí me gusta, ¿eh? ¿Qué tal? Pero no sé, es delgadito, delgadito. Es como tiene esta piel de durazno aquí, pero no sé si me gusta la calidad. La verdad que yo me compro muchas cosas en Perú. Me pongo a la bien de Perú, pero el algodón es superior. Y la calidad también. Se siente como, no sé, se siente como 20 dólares. Ah, me cuesta a veces gastar en cosas que no voy a usar. Y la verdad, la verdad que esto no. Y yo sé, yo sé que no lo voy a usar. Así que preferible. Escuché a una familia argentina que está que se llevaba muchas cosas. Y yo sé que para muchos extranjeros les sale muy a cuenta comprar ropa aquí. La calidad que sea, porque es marca. Y en nuestros países a veces está muy, muy, muy caro. Pero la gente que vive acá, no sé si venir a este. Hay muchas más opciones mejores, creo. Tenemos el favorito de los franceses. Porque mi prima me dijo que es Levi's o tenemos Guest. Claro, mira, 65 dólares sin descuento que es. Son marcas un poquito. Ya te das cuenta que dependiendo el costo y la marca, las tiendas van a estar más o menos llenas, ¿no? Mira las carteras que es. Acá no veo cuento. Parece que es una tienda regular de 70 dólares una cartera así. Hasta ahora solamente he visto dos tiendas reventando. Una es Gap, que los precios estaban bastante buenos. Y Nike, la otra. Bueno, la tienda es más chiquita, pero acá hay mucha más gente de lo normal que en las otras tiendas. Porque los precios también. A ver. No dice. Esta está a 90. Pero está con 25% de descuento. Son las casacas clásicas de jeans. Compra uno y el segundo con 50%. 70 dólares y el segundo está a 35. O sea, 100 dólares casi te salen dos jeans aquí en Levi's. Estos son los skinny jeans, los slim. A ver, el precio de acá es. No dice, no dice. Ya está por ahí. Mmm, 70 dólares. Con 50% al segundo. Acá hay mucha gente. ¿Por qué? Porque están 15 dólares los polos de Levi's. Uy, esto está lindo. Si compras más de dos, te sale 15 cada uno. Esta casaca está espectacular. 60 cada una, sin descuento. Uy, retro, retro, eh. Hay secciones enteras, secciones enteras. Sin tiendas y sin gente, claramente. No llenas de gente. No sé cuándo este outlet puede sobrevivir con tan poca gente. Yo creo que están replanteando toda la inversión que hicieron en estos momentos. Hay dos chiquitos haciendo algo raro que me estaban mirando. Raro también. Pero es extraño, ¿no? Ver un mall tan cerca de la ciudad. Un outlet que tenga 30 tiendas de 80, 90 posibles. No hay absolutamente nadie en esta tienda de acá. Y me da pena, ¿vean? Gente con sueños. Ha venido a invertir su negocio aquí. Miren, una planta completa. Vacía. Es más, las escaleras de aquí no funcionan porque no hay nadie por acá. Pero miren, la cantidad de tiendas que hay. A mí me encantaría poner una tiendita por acá, pero no sé cuánto debe costar. Y no sé si me funcionará. Porque si no les funcionan a marcas gigantes como ellos. No sé si van a ir por la marca Resilento. Puede ser. Soñales gratis. De los tres aules que conozco por esta zona. Jersey Garden. Que es Nueva Jersey. Pero se considera Nueva York por la cercanía. Woodbury. Que es el mejor, el más grande. No sé si es el mejor, pero es el que yo encontré. Más ofertas y precios baratos. Y este que es el peor de los tres en ranking, ¿no es cierto? Por el tema de oferta. No sé si precios. Porque no me acuerdo los precios de otros lados. Pero en oferta, pues no hay mucho que ver. Y que comprar. Si vienes con el objetivo de comprar aquí, por ahí te llevas una decepción. Como lo dije. Y todos los días, pues casi 50 mil promedio de personas viajan en el ferry, ida y vuelta. Así que hay personas para llenar ese centro comercial. Lo que no hay es que no hay locales. No hay oferta. Es lo que es por ahora. Las tiendas que vieron es las tiendas que hay. Si les interesa alguna, pues bienvenido sea. Y si no se quieren ir hasta allá, pueden encontrar acá cosas en Marshall, T.M.A.X., Burlington. Gracias, Jerubines, por apoyarme todos los meses. Gracias. Y si vienen más videos, eh.